¿Sientes que de repente en el amor te ha ido más o menos mal? Me ha ido como la callampa, no me ha ido mal. ¿Para qué preguntes? ¿Qué palabra me ha ido acá? En el amor te... Hoy estamos relajados, entrando a la casa de Helwesugni, quien nos va a recibir. Esperemos. ¿Aló? No hay nada. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Tienes muchos amigos Helwes en este mundo como del espectáculo? No, no, ni tanto. ¿Por ejemplo la Eva Gómez, desde cuándo eres amigo de ella? ¿Cómo no sabíamos? Es que a la Evita la conocí en un programa que nos invitaron a las dos Podemos Hablar y de ahí nos dimos los teléfonos y todo. Yo me escribí al día siguiente y de ahí empezamos a hablar, la invité a mi cumpleaños, ¿me entendí? Entonces por eso que he tenido hartos vínculos con ella. Se fue generando un lazo... Aparte que la buena es encantadora. Ah, también quien invité y no pudo porque está en Tunquén a la Caterin Saladine. La Cati. La Cati está allá, está instalada con su restaurante y todo y me contó que no podía venir porque en el fondo es verdad, está viviendo allá. Sí, pues se fue a vivir. Se fue a vivir y le cambió 200% la vida. ¿Y con la Cati se ven seguido? ¿Desde cuándo es una amiga? No, no la veo desde que se fue a Tunquén. La he invitado acá para mi casa y todo. Y he quedado mil veces ir a verla y nunca voy. ¿Pues es una amiga hace tiempo o no? De cuando empecé en el programa de No Culpes en la Noche, ¿te acordáis? El 2018-2019. De por ahí. ¿Tienes buenos recuerdos de la tele tú? Sí, maravilloso. ¿Te gusta la tele como un segundo trabajo, por decirlo de alguna manera? Es que no, no lo tomo como un segundo trabajo, lo tomo como entretención. ¿Sabés lo que es la tele para mí? Es como salir de vacaciones. Yo con la televisión salgo de vacaciones, de verdad. Porque me relajo, me olvido del mundo. O sea, la entrevista con ustedes ahora me está quitando tener que contestar los celulares. Un pequeño asis. Sí, es como un relax. ¿Tienes mucha pega, mucho cansancio a diario? ¿La abogacía de repente te consume mucho? Es que te cansa, mira. No te cansa solamente el hacer las audiencias. Que de repente uno está hasta las 6, 7 de la tarde. Cuando hay audiencias de control. Pero, ¿sabes lo que te cansa de verdad? Es la gente que llama, que pregunta. Muy insistente. Y hace consulta. Eso es lo que realmente te cansa. ¿De repente son consultas que no puedes responder? No, si todo lo respondo. Si lo que me cansa es la gente repetitiva. La gente que llama, que sabe que una causa no va a cambiar en una semana. Y llama todos los días, días por medio. Eso me cansa. Eso me cansa. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle espacio a todos mis clientes. Entonces hay gente súper egoísta. Porque llama todos los días por preguntar lo mismo. Y egoísta porque aunque tú no lo creas. Aunque sean 5 minutos de mi tiempo. Son 5 minutos que le quito de contestar a otra persona. Y de hecho, ahora. Estaba sintiendo los celulares. Porque vibran. Y tú te puedes dar cuenta que tengo 3 y me hemos perdido acá. ¿O no? Y esos dos celulares son de la pega. De trabajo. Y el personal digamos que también suena. Porque tu hija te llama. No, y mi amiga. Y los grupos de WhatsApp que tengo. Que mis compañeros de la U. Que mis compañeros del colegio. Que, no sé, el grupo de la familia. Ya, pero igual tienes como un núcleo bastante amplio. De gente que te apoya. Que es cercana. Como que tienes una buena relación. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Tengo mucha gente a mi alrededor. Por eso es mejor tener amigos. Que tener plata. Porque tengo muchas, muchas amistades. ¿Para dónde voy? Me hago amigo de alguien. Es impresionante. De verdad. ¿Para dónde voy? Me hago amigo de gente. ¿Sientes que de repente en el amor te ha ido más o menos mal? Me ha ido como la callampa. No me ha ido mal. ¿Para qué preguntes? ¿Qué palabra me ha ido acá? En el amor te ha ido mal. ¿Pero siempre? Es algo que siempre. No, siempre. Siempre. Pero como que... No podés tener todo en la vida. ¿Eso crees que tú que estás pasando? ¿Pero mala suerte nomás? No. ¿Mal ojo, mal hombre en penca? No, no. No podés tener todo en la vida. ¿Pero perdiste como la esperanza también? Yo también tengo como mal ojo porque justo pongo el ojo donde no corresponde. Pero ya, filma nomás. ¿Qué le voy a hacer? ¿Pero perdiste la esperanza? No. Ah, ya. Yo bueno. Yo me quiero casar de nuevo. Yo me voy a casar y me voy a casar vestida de blanco. Como a mí me gusta. Aunque sea ridícula. No, ¿por qué va a ser ridícula? O vestida de crudo, pero me voy a volver a casar. ¿Te gusta como la ceremonia del matrimonio? Como lo bonito que... Y la fiesta. Y la fiesta. Me encanta. Y me encanta la ceremonia y el anillo. Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Qué más te gustaría hacer como en ese ámbito como amoroso que no has podido realizar quizás? Tener continuidad. Eso es lo que quiero. Tener una continuidad. Porque no la he tenido, no. El último fue hace como un año. El juez que dombré el otro día con la Pamela. No, el juez desapareció. ¿De cuándo desapareció? De mi cumpleaños. ¿De este cumpleaños? ¿Del último? ¿Pero desapareció así como con bomba de humo y se fue? No, no, no. Igual hablamos. Pero desapareció ya de estar conmigo así físicamente, no. Pero porque él no quiso seguir, nunca se comprometió. Tú decías que nunca lo viste como enamorado de ti tampoco. Porque nunca se enamoró de mí, pues. No, y así no vale la pena, pues si hay que tener a alguien que... O sea, yo sé que él me quiere, él me quiere mucho. No, no es lo mismo. Pero no está enamorado de mí. Y nunca logré enamorarlo, fíjate. Pero es que tampoco es que ya no era, no hay que obligarlo. Sí, pero no podía obligarlo. Uno no es psicópata, a pesar que soy obsesiva. No sé si entre ser obsesiva y psicópata hay alguna diferencia. Pero como soy obsesiva, igual digo, lo voy a enamorar, lo voy a enamorar, pero no. Yo ya cacho que no. Pero soy como la gana de encontrar como el amor bonito que te acompaña. Es que mira, a la edad de uno, uno igual piensa, o sea, te proyectas y miras qué va a pasar a posteriori. Y tú pensás, ay puta, tengo 56 años. ¿Qué va a ser de mí de años más? Sé que estoy viva, no sé. Voy a los 66 años, voy a estar evidentemente más vieja. Con quién poder estar. Porque igual yo pienso que a lo mejor la vejez sola es mala, es triste. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo veo a mi mamá y a mi papá, que tienen 85 años cada uno, y los jóvenes viven felices y viven contentos. Compañeros. Y se acompañan, cuentan y comentan las cosas y todo. Entonces yo me proyecto, ¿ya? Y los veo a ellos. Entonces en el fondo digo, ¿qué va a ser de mí yo sola? No teniendo un marido al lado. Pero es que mi mamá también es distinta a mí. Porque por ejemplo, mi mamá nació para ser la mujer de mi papá. ¿Me entendís? Y mi mamá nunca trabajó. A lo más lo acompañaba el negocio. Pero yo tengo otras cosas. Yo tengo... Otra independencia. Tengo infinidad de cosas. Tengo trabajo. Ahora, a los 66 años, no sé si seguiré trabajando. Pero tengo... Me gusta mucho, mucho, mucho leer. ¿Cachai? Mi mamá lee poco. Bueno, ahora estoy obnubilada con la humedad de Netflix. Porque desde que empezó la pandemia yo nunca había visto... Desde que era el rostro de Netflix también. Nunca había visto... Ah, claro. En la parodia que hicimos con la Pamela Díaz y con Jordi. Mira, yo nunca había visto Netflix. Y cuando empezó la pandemia, y yo me tuve que encerrar acá, que tú te mueres. Porque la Marcela, mi nana, me dice, pero jefa, era una cosa atroz porque yo caminaba para allá, caminaba para acá. Y se topaban. Fumaba, caminaba, fumaba. Decía, no, no puede ser. Yo me tengo que ir a mi oficina. No puede ser. Yo tengo que ir a la cárcel. Es que han sido muchos años de actividad. Sí. Muchos años. Son muchos. Son más de 25, 28 años. Si yo la primera vez que entré a la cárcel tenía... ¿Cuánto tenía? No estaba... Espérate. La Fado había nacido recién. Y la Fado nació cuando yo tenía 25 años. Ha sido una vida dedicada a la abogacía. La primera vez que entré a la cárcel yo tenía 25 años. Y ahora tengo 56. O sea, han pasado 31 años de la primera vez que yo entré a la cárcel. Entonces, y de ahí, ¿cachai? Porque yo estudiaba, igual me movía, trabajaba para allá y para acá. Entonces... ¿Te imaginas alguna vez no siendo abogada? No, no creo. ¿Tú crees que vas a ser abogada hasta el final? Sí. Yo jamás podría haber elegido otra carrera que no fuera de derecho. A pesar que me gusta mucho, mucho teatro. Y de hecho, yo pensaba estudiar teatro, pero era... pensaba estudiar teatro, pero como paralelo. ¿Me entendí? Paralelo a ser abogada. Porque abogado era mucho más completo. Oye, Helwe, para ir finalizando, te quería consultar. Bueno, a propósito de que estabas fumando, ¿te cuesta mucho dejar de fumar? ¿Lo has intentado realmente? ¿Lo has intentado realmente? Sí. Es que me tengo que operar la cara y, de hecho, mañana tengo hora con el doctor porque me voy a sacar estas pelotas que tengo acá y me va a sacar el cuello. O sea, me va a sacar el cuello, me la va a estirar. No, claro. Me va a cortar acá, acá y me va a estirar la carne por dentro. Y me va a sacar todo esto. Me dijo el huevón que voy a dejar en 40 años. Así que todos ustedes me van a ver de 40 años. ¿No le dijo que tienes que dejar de fumar al menos? Sí, sí, me dijo que tengo que dejar de fumar. ¿Y lo vas a hacer? ¿Ah? ¿Lo vas a hacer? Sí, voy a bajar la cuota. Pero no voy a dejar de fumar, que se olvide. Yo creo que yo voy a dejar de fumar cuando me digan, es que no quería ir al doctor porque yo sé que me van a decir algo. Cuando me digan, ¿sabe qué? Usted tiene en fisema pulmonar ahí, que aquí es. Ahí yo creo que voy a dejar de fumar. Ahí no queda de otra. Ahí te van a obligar a tus hijas también. No, ahí yo misma me voy a tener que obligar, po. Oye, pero mira, la vida es tan especial, porque yo puedo a lo mejor fumar hasta los 80 años, si es que vivo, y no me puede pasar nada. Hay gente que puede, no sé, o me puede dar cáncer mañana, no sé, al estómago, a los pulmones, al cerebro, uno no sabe. Si la vida es tan, por eso que yo la disfruto, concha. ¿Y se viene entonces el retoque? Cada peso que dan o me lo gasto. Cada peso que me entra, me lo gasto. Muy bien. ¿Tiene ahorro igual, me imagino? No. ¿No? ¿Nada? No. Tengo tres AFP. ¿Sabes cuáles son mis AFP o no? No. La Fago, la Huidata y la Samia. Tengo tres AFP. Porque yo supongo que mis hijas, que las he criado solas, que les he dado todo, que las muñas son unas princesas. Princesas. ¿Ya? Yo supongo que las tres princesas van a tener a su madre en un departamento con una nana, con una cajita de cigarro y con una botellita. Mínimo. Yo creo que es lo mínimo que pueden hacer, que con todo lo que les he dado y que me lo han dicho. O sea, mamá, olvídate. O sea, no tenés para quién contestar porque nos vamos a preocupar de ti. Ahora te quise ir a la raja con las pendejas porque soy como amiga de ella y todo. Pero este es mi mundo. Y te juro que yo soy tan feliz y soy feliz con tan poco. La gente podrá decir, ah, porque hay gente que comenta en los videos, ay, tiene piscina. ¿Para qué sale a ver a ñar? Tiene piscina. Pero independiente de eso, yo toda mi vida he tenido piscina. Pero ese no es tema. Pero ese es que yo soy tan feliz. Soy tan feliz poniendo, no sé, ese adorno ahí arriba. Además que todo tu adorno te los trae de distintos lados. Y soy tan feliz viendo cómo crecen mis plantas. Soy tan feliz viendo que ese pino, que está ahí, me lo compré, me acuerdo, en el home center. Me costó 10 lucas de este porte y lo planté yo. El año 2006. Y mira cómo está el gigante. Soy tan feliz viendo que todas mis plantitas crecen. Viendo, no sé, soy feliz con respirar acá, aparte que esta casa tiene como algo especial. No sé si la sentiste cuando llegaste. Es como tranquila, como relajada. Y tiene, es que dicen que yo tengo un aura especial, pero independiente de eso, yo encuentro que esta casa tiene como un aire, un aire súper relajador. De verdad, porque acá hay como, como que hay buena vibra, acá está ahí, hay buena onda, no hay maldad, no hay malos pensamientos, no hay pelea. O sea, yo no voy a decir que tengo una vida perfecta con las niñas porque peleo. Y de hecho, cuando llegue a la bombona voy a pelear y voy a quitarla a pegar. Porque el rojo ya me tiene hasta acá. La bombona, Rocky, te juro que atroz, porque la dueña, el perro, Rocky, la asamia, la bombona, la bombona, que la universidad, que las amigas, que el colegio, porque va a ser, tiene que ir de profesora al colegio, porque estudia párvulo. Y que la fiesta, que el cumpleaños, que la bombona, que es directora del estadio palestino, del directorio juvenil. Mira, pero lo único que hace es estar en la calle, lo menos que hace es quedarse con el rojo. Acá llega alguien y el rojo ataca. Bueno, yo no lo... Oye, Helwe, te quiero agradecer por tu tiempo, no sé si nos puede, podemos, puede grabar algo de tu casa, mostrarnos algunos rincones. Ay, yo feliz. Ya, vacante. Si me encantan. Ya. Les voy a empezar a mostrar de acá. Ya. Miren, acá estoy tratando de llenar este lado, ya, que me falta llenar todo el lado de allá, que todavía no lo he hecho. Pero acá tengo adornos de varias partes donde he ido. Ya, donde voy me compro algo. Y acá pongo mi adorno, ¿viste? Ahí tengo de Barcelona, de Ibiza, esto de Pomaire, esto de México, esto debe ser de Mallorca, yo creo. Bueno, ese no sé dónde, 7, Panamá, Puerto Rico. Allá arriba tengo Aruba. Pura vida, pura vida, ¿sabes lo que es pura vida? La felicidad de Costa Rica. Allá arriba tengo... Eso también es de Costa Rica. Allá tengo Puerto Rico, Cancún, Cádiz, México. ¿Por cuántos países hemos venido al recorrido? Uy, te matáis. Conozco muchos, muchos países. Conozco muchos. Y si te hago un rally por la parte de la entrada de la casa, donde está la... ¿Cómo se llama? Donde está la subida a la escalera, tengo puros platitos que me traigo de distintos países. Yo digo países donde no va nadie, Poma. Rumanía. ¿Quién va a Rumanía? Dime. ¿Quién va a Bulgaria? Yo nomás, Poma. Y la piscina que tengo ahí, la cuestión temperada. Le pusimos esas cosas. Pero no, ya... Mira, acá hay más. Si te fijáis allá, está lleno de adornos que traje de Playa del Carmen. Acá tengo, mira, adornos de todas lados. De todas partes. Eso lo traje de Positano. Puta, qué linda la Costa Malfitana. Así que les recomiendo que vayan. Vayan a la Costa Malfitana, es muy bonita. Esos de Positano. Esos los traje de Aruba. En fin, pues acá tengo todo. Colombia. Mira, Estambul. Me traje eso de Estambul. ¡Ay! Me encanta ir a Estambul porque me compré joyas en Estambul. ¿Cuál es tu país favorito? Ah, no. ¿El que siempre te gustaría volver? No, donde siempre voy. Todos los años. ¿Dónde? A Venetia. A Venetia. Sí. El lugar más lindo del mundo se llama Venetia. Miren, si entramos, ojalá que don Roquito no venga a romper nada. Si entramos, acá, tú puedes ver que estas son las tacitas que los turcos, novelas turcas, yo que veo novelas turcas, pues niñas, toman té. Porque, puta, lo bueno es bueno para tomar té. Y aparte que tú vas a ir para allá a comprar algo y entras en un negocio y lo primero que haces es entrega té, té, té. Mira, esta es la traje de Estambul. Esta también la traje de Estambul. Esta también. Es que a Estambul la he ido como cuatro veces también, puta que me gusta. Esto es para tomar café. Y que son, son Doré que me encantan. Mira, si ustedes vienen por acá, acá se van a reír, porque van a decir, el refrigerador está lleno de, lleno, lleno, lleno. Mira, ya caí dos cosas que se cayeron. Una de esos rentos. Se cayó, se rompió atrás. Esto es para la fiesta, para la fiesta. Voy a tener que pegarlo, pero no hay yo cómo pegarlo. Y esta es cuestión de Amsterdam. Que ahí me la botó uno de mis amistades borrachas. Se cayó de ahí. Pero aquí tengo, aquí tengo el cosito para poder, para poder pegarlo. Tengo que ponerlo con la gotita. ¿Y las vaquitas? ¿Algo especial? Ay, mis vaquitas las amo. ¿Pero son todas de distintos lugares también o no? No, la mayoría son del todo a mil. Cuando existía el todo a mil, allá en el centro, un huérfano. No, esta me la trajo mi sobrino, regalón, de Brasil. Esta me la compré en Viena, en Austria. Ah, ya igual hay de todos lugares. Sí, sí, no, sí hay de todos lugares. No, espérate. La mayoría son del todo a mil. Pero esa la traje de allá, es que no me acuerdo. Mira, tengo tanto cachivache acá. Mira, esa paleta me la traje de Ibiza. Esta, esta es de Aruba, esta es de Panamá, esa es de San Andrés, esta es de Estambul. Me imagino que nunca habéis contado cuántos adornos tiene. No, es que he viajado tanto, llevo tantos años viajando. Están todos muy bonitos. Tantas partes. Allá tengo más paletitas, si veis que tengo colgados en todos lados. Acá esto es de Marbella, eso es de Toledo. ¿Cuál es el lugar de la casa donde más tiempo pasas, Gerber? En la terraza. En la terraza, ¿te gusta la terraza? Antes me decías que no entraba y hasta que se oscurecía. Hasta que se oscurecía, hasta que me da frío. Mira si hasta mi lavadero está lleno cachivache. Si te fijáis, mira. Mira, tiene una cosita. Y acá tengo el lugar de pura... Esto lo traje todo de Pucón. Ah no, esta guasa, ¿y dónde me la traje? Esta, mira, y pesa, no, si estoy loca. ¿Y dónde me traje esto? Y no es mentira, es bucios. ¿Y en el bolso? ¿En la baleta? No, en un bolso de mano. De mano. Y esa gallina también me la traje a bucios. Me traje la gallina y me traje esta. No, y te matáis, si tengo tantos cachureos acá. ¿Y cuál es lo que decías de la entrada de Nanta? Es bonita, a mí me gusta mi casa, me gustan mis cosas. Esto es lo que te decía yo, vos. Mira. A ver si prende la luz, no sirve para nada. Mira. Ahí están los platos. Me creerán que la pava no traje de Puerto Rico. Se me olvidó comprar uno. Mira. Se me olvidó comprar uno en Puerto Rico. Le pedí a mi amiga de Puerto Rico que me traiga una... Que me traiga un platito. No sé por qué se me olvidó. Pero si te fijáis ahí está lleno. Mira, ahí está Colombia, Río Janeiro, Milano. La Toscana. ¿Qué más? Bueno, Ámsterdam. Mónaco. El Principado de Monaco es muy bonito. Lo recomiendo. Ahí hay tantos lugares. Santorini. Grecia, Atenas, Londres. Uf. Tantos lugares. ¿Cuál es el próximo destino? No, Caribe. Caribe, ¿no? Sí, ahora. A descansar. No, Caribe. Ahora, ¿cuándo iré al Caribe? No sé, pero pronto. Lo que pasa es que uno, a ver, la gente sabe lo que pasó conmigo y con Chilovisión y todavía yo creo que uno tiene que tratar de mirar el paso lleno, pero no es posible. Cuando uno está en juicio y está ahí en procesos tan... donde te desacreditan tanto, es evidente que tú tengas mucho dolor y yo lo que he tratado de hacer es canalizarlo a través de terapia. Pero cuando pasan conflictos así, yo comprobé que te quedas ahí con cinco amigos, más que eso no. Y a veces la vida te dice, ¿sabes qué más? Es bueno que estas cosas pasen porque te das cuenta que está alrededor tuyo. Pero esos procesos muy difíciles que están lejos de sanar. Entonces, los tiempos que estamos en la casa siempre estamos juntos y la verdad que en la vida lo hemos pasado muy bien y creo que la vida nos juntó con la persona precisa a quien amo mucho.